Centenares de campesinos vienen a recordarnos que les debemos salud, educación, tierra, asistencia, todo aquello que seguimos postergando. Vamos contigo, Luis López. Muy buen día. Muy buen día, Mabel, y muy buen día a los compañeros también. Y ya el 24 de marzo de este mes está prevista la 28ª Marcha Campesina, que está organizada justamente por la Federación Nacional Campesina, que ya está concentrada en parte, por lo menos, aquí en la Plaza Oleari, como bien señalaba, Mabel. Y está con nosotros Teodolina Villalba para conocer, doña Teodolina, las principales reivindicaciones que están trayendo en este año a la Marcha Campesina. Sí, Orengo, desde el 9 de la semana a nivel país, la movilización, opecha a ver hoy y tal a la plaza Oleari, principalmente la reivindicación, reivindicación a la derogación de la ley de Riera Zavala, ley de criminalización, legalización de los asentamientos campesinos indígenas, opecha a ver la política productiva del sector campesinado, opecha a ver el juicio político al Santra Quiñones. Y por qué, porque corría no hay masivamente, la ley de criminalización de los asentamientos, opecha a ver el desalojo. Masivamente los compañeros, cuoía no imputa o no escandone. Opecha a ver la fiscalía, actuar de oficio al contra el pueblo por el pecho de esa abuela pueblo voy a ofrecer calle la pueblo no aceptaron que a todos los procesos de cárcel en el estado de la política y que todos los asentamientos asentamientos nuevos 15 años 20 años asentamientos nunca no me ya sube salida entonces cojana hoy es recurrir desalojo a la pizza y ponemos a la paz en el campo entonces que apelé hoy por unico hay que tomarse a la gente mundo ya ofrece 10 años de cárcel mientras que el año en esta mente y cuape ten grupo menoritaria o recogida acuerda ya y cua que o hija tierra más la vida de baixa por garantizarte y poder recueja entonces debe la estructura del estado ya pura principalmente la fiscalía la poder judicial pp principalmente auto baja al contra el pueblo entonces operar los compañeros y compañeras o sea a nivel nacional jane su madre y la lucha de la eco suba de combustible en baixa y tepe de para ahora en una campesina o campesina la pueblo pengana cual todo lo trabajador pengana o poco y hoy aruguares que ya y cua que cuaja de agua arriba 20 de la primera necesidad hoy embotido escuelita ahora me cuero con la jana 15 a 20 kilómetros de escuelas de baixa y cojo beta entonces ahora es preocupante en el marco de la lucha prolongada contra toda la injusticia romarca jinalo 28 marchas campesinas indígenas a sectores populares y catuja no hay se aguantar para agua y después una de más zapuja y un 10 tanta injusticia ojas abajo psa veis pte y planteo de desarrollo pte y planteo de para realmente porque coape cada vez más ya sal contra el pueblo a pelas castigo en el pueblo trabajador pte y grupito privilegiado en el estado en minutos más marcha para el congreso exactamente con a los compañeros compañeros de preparación hay que tú amas son wajén frente al congreso una masa apucay ya se apaló autoridad no penar con ley de criminalización y catujao pese a ver el juicio político a santra y principalmente el parlamento oro y europea muchísimas gracias de la federación nacional campesina con esta movilización que minutos más marcha para el congreso nacional con estos reclamos que están trayendo nuevamente vigésima octava marcha campesina el 24 de marzo van a estar realizando esta movilización pero ya voy un anticipo de salida y i yo y y